XEVT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición veintitrés mil novecientos cuarenta y nueve. Envenenan a José Livio Pons, líder cañero de Cárdenas, lo encuentran en Zapotal Segunda. Ejecuten las dos personas ahora en la zona de Plátano y Cacao. Pescadores del Zapote hallan a hombres sin vida, atado de manos y amordazado flotando en el Samaria. Encuentran sin vida a joven de Comalcalco desaparecida hace un mes. Captan en video asalto a estudiantes en Buenavista Centro. Muertos, detenidos y un liberado, el saldo de enfrentamiento en Jalapa. Solo seis de cada cien delitos que ocurren en Tabasco son investigados, reporta México Evalúa. Además, los tránsitos son los de menor confianza entre los tabasqueños, destaca el estudio. En Centla, trailero atropella a mujer, busca huir, pero lo detienen pobladores. Advierten sobre pulseras falsas para la imposición de bandas. Continúan hoy las actividades de preferia con el desfile de modas y la develación de retrato de la flor de oro dos mil veintitrés. La construcción de pasos peatonales en el bulevar bicentenario estarían listos esta semana. Con paro de brazos caídos piden trabajadores de limpia renovar seguros de vida horas después centro garantiza este beneficio. Protestan jubilados en Tabasco, exigen a la corte atender jurisprudencia que los dejó sin ahorros. Empresas del ramo tecnológico presentan la plataforma tabascodelfuturo.com busquen ideas para resolver con tecnología problemas comunes. HR ratings aumenta la nota crediticia de Tabasco pasa a HRA positivo. Candidatos a la gubernatura ensayarán el sábado para primer debate. May vaticina que ganará el debate que sostendrá con los candidatos al gobierno. Nada de voto cruzado pese alianzas con PT y PBM dirigente de Morena llama a sufragar seis de seis y acusa a candidatos del PT independientes de colgarse de Sheinbaum y de May. El frente cívico nacional en plaza a May a presentar gastos de campaña le pide difundir quiénes son los dueños de las camionetas en las que se trasladan. Fallece doña María Cruz de los Santos Hernández madre de la candidata a la gubernatura Lorena Burregar. Tumba tribunal electoral a candidatura cabeza de vaca mantiene la de Anaya al Senado. El de Tamaulipas acusa persecución política. Colosio Riojas dice que hay condiciones para que un aspirante presidencial sea asesinado debido a la ola de violencia que hay contra candidatos. Peña Nieto asegura que no pactó con López Obrador ni Morena. El prista hizo revelaciones al periodista Mario Valdonado. Aplazan discusión del dictamen de pensiones tras detectar inconsistencias. Ley de amnistía es aprobada por el Senado faculta al presidente a conceder indultos. Además Senado avala reformas a la ley de amparo, pasa a San Lázaro, oposición adelanta acción de inconstitucionalidad. Senadores del PAN solicitarán juicio político contra Arturo Saldívar. Pleno de la Corte resolverá futuro de denuncia contra Saldívar. Emprende madrazo, campaña en redes sociales, en respaldo a la ministra Norma Piña. Autoridades prevén al menos cinco olas de calor entre marzo y julio en el país. FE no regala ni vende paneles solares, precisa el gobierno de México. Uno de cada diez mil mexicanos padece hemofilia, la mitad de ellos no lo sabe, ventilan especialistas. El flujo migrante se triplicó en Centroamérica en los últimos dos años, la Organización Internacional para las Migraciones en México, lo reporta. Asesinan a tiros a otro alcalde en Ecuador en medio de la lucha contra la violencia narco decretada por Daniel Novoa. Vinculan a proceso a Calimba por abuso sexual, dice que su inocencia se probará. Tabasco vive su peor crisis de seguridad. En la entrevista, el secretario de seguridad, el general Hugo, Víctor Hugo Chávez Martínez, las siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. Olmecas pierde uno por cero ante Leones y los velenudos aseguran la serie en el centenario. En otros resultados, Diablos Rojos del México, llena de leña a Quintana Roo, le gana dieciocho a ocho, Chihuahua seis por cuatro, Aguascalientes, y logra su primer triunfo, Durango le gana dos, la de seis por cuatro, Saltillo nueve a cuatro, Monclova, Querétaro derrota Oaxaca nueve por siete, Campeche nueve a cuatro, Puebla, Veracruz tres a dos a León, Monterrey derrota Jalisco cuatro por dos, y Tijuana cinco a dos, a Laguna en las grandes ligas, Boston derrota a los guardianes, dos carreras a cero, los Yankees seis por cuatro, a los azulejos, los bravos de Atlanta cinco a cuatro, a los astros de Houston y nacionales, dos a cero, a los Dodgers. Rafael Márquez asumirá la rienda del Barcelona tras salida de Xavi Hernández, según reportes de España. Mientras tanto, listas las semifinales de la Champions, Bayern Múnich contra el Real Madrid, Borussia Dortmund enfrentando al Paris Saint-Germain, Mariana Gutiérrez, nueva presidenta de la Liga Femenil MX, Hugo Torres es castigado dos años por dopaque, Cristiano Ronaldo gana demanda sobre la Juventus, y tendrán que pagarle diez millones de dólares. Por centrarse en la Liga, Javier Aguirre dice, no ha renovado con el Mallorca, el presidente de la FIFA felicita al Atlético de Madrid, tras su clasificación al Mundial de Clubes, el Club América, se toma la foto oficial con equipo varonil y femenil, Brian Rodríguez, no estuvo debido a enfermedad Patrick Mahomes, entre las cien personas más influyentes del mundo, según Time, John Ty Porter, expulsado de por vida de la NBA por realizar apuestas deportivas, reaparece Shocker, tras ingresar a una clínica de rehabilitación de Julio César Chávez y Kiko Guzmán, ya está en Tijuana y hoy debe superar la báscula para su pelea de este viernes. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.